Aquí en CIP Architecture hay una novedad que es dentro del sistema de filtros de los elementos propios, de los elementos que hemos modelado en CIP Architecture, ¿vale? Entonces, dentro de este elemento, si veis aquí, ya tenemos un sistema de creación de etiquetas, de creación y asignación de etiquetas, eso ya lo hacíamos, ¿no? Estas etiquetas son creadas por nosotros, por los usuarios no son etiquetas automáticas del programa o es un sistema muy flexible. La novedad es que ahora surge este despegable en cada una de las etiquetas. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es una combinación entre la etiqueta creada por el usuario y las diferentes entidades IFC o las, perdón, las diferentes clases IFC que pueden estar en el modelo. Un ejemplo, aquí, por ejemplo, en la etiqueta ArcMurInterior, ¿vale? Están muros. Sin embargo, aquí en la etiqueta ArcPuertas y Ventanas, están ventanas y puertas, ¿vale? Básicamente, cuando nosotros asignamos una etiqueta a unas partes del modelo, ya sea elementos arquitetónicos o elementos de boceto, dentro de cada etiqueta tendríamos una especie de subclasificación basada en algunos criterios que el propio programa define, que están relacionadas también luego con las bibliotecas del modelo. Son las mismas tipologías que pueden existir en las bibliotecas, ¿vale? Entonces, eso puede facilitar mucho el trabajo porque ahora podemos desactivar tanto por capas como por tipo de elemento constructivo, vamos a decir así.